La melodía que tanto me habían solicitado Quise escribir en el agua, quise escribir en el aire Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco valgo en el aire En el mundo, desde que no estás conmigo Mi vida, vidita mía No hay sol ni luna que alumbré La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Voy a dedicarles a esta melodía Con mucho cariño Espero que les guste Ya que llegaron hasta aquí Señas de que les están gustando Así que Ya saben que antes era el aplauso El alimento del artista Ahora Es Compartir Hoy les encargo Compartir Y suscribirse Guitarras Lloren Guitarras Violines Violines Lloren igual No dejen Que yo me vaya Con el silencio De su cantar Cantemos A pecho abierto Un canto que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van Ahora Ahora me toca a mí Dejarla Dejarla Ahora me toca a mí Marchear Cantemos A pecho abierto Que hay Queda lleno De amor Prendido De cada cuerda Que orando Amar Es Mi corazón Ahora me toca a mí Dejarla Dejarla Ahora me toca a mí Marchear Cantemos 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 A pecho abierto Que hay Queda lleno De amor Prendido De cada cuerda Llorando a mares Mi corazón Mi corazón Guitarra Lloren Guitarras Por ahí queda ese bonito tema Guitarras Lloren Guitarras Vamos a continuar con algo Más bonito por ahí Del Del mismo autor Que ya nos habían solicitado Con mucho cariño Para todos ustedes Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todos te reía Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿Y adónde está tu orgullo? ¿Y adónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar Que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufrirás Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la roleta En que apostamos todos La vida es la roleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Allí a este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufrirás Me alegro que ahora sufrirás Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la roleta En que apostar En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Voy a continuar mandando más videos Pero te encargo Comparte Porque de ahí depende Que yo siga mandándote videos Ojalá que te haya gustado La buena música Y hasta pronto Saludos a todos Paisanos, primos, hermanos Y todos los que se encuentren Por allá lejos Bye